Vamos a quitar el himno de fondo Tengo que decir que es bonito, eh No lo había escuchado nunca y al principio me ha gustado mucho Para quien no lo sepa, que habrá mucha gente en el chat trabajó de trompetista Entonces Vamos a ver John Abil con ese defuse Y por el equipo terrorista Un AP250 en que han dropeado a Mayer Porque Kalix va con esa glock y la flash Y Shantares también Shantares también O sea que Kalix es el El super dando armas y todo Vamos a ver esta entrada B No sé que está muy cerca, el único jugador que está defendiendo esta bomba Justo va a aparecer alguien por conector Y explotan en B Nikon que ya se ha llevado la primera de las bajas Está aguantando sin asomar todavía Ahora sí lo han limpiado al que estaba metido en el punto Numeritos Consiguiendo una más de las bajas Se van a quedar únicamente en Jin y Paz Paz único hombre con vida Contra las cuatro pistolas de Isurus Lo están comiendo ya por detrás Cuidado con Paz que se ha hecho la doble Busca la triple, busca la cabeza La encuentra, acaba con Nabil Se queda solo Zote en el uno para uno Se les ha ido de las manos El uno para cuatro Hace doble fake Zote Busca la cabecita de Paz Lo ha gustado el salto Lo ha gustado Paz Sabe que no es fake Lo deja muy tocado Resuelve el clutch el argentino Y es primera ronda para Isurus Uff Hemos sufrido, hemos sufrido Ahí han ido uno por uno a por Paz Grave error El equipo turco tiene muy buenos jugadores Y Zote Menos mal que estaba tocado También con ese defuse Podría permitirse la libertad de fakear Y que el jugador turco Tuviera intención Y ronda para el equipo de Isurus Compran un MP Son un par de M4 Son una FAMAS A larga distancia el equipo argentino Y el equipo turco al plantar Solo P250 Vamos a ver lo que pasa Vamos a ver Esta ronda es muy importante Evidentemente Para generar economía en el lado CT P250 para todos ellos Perdón, Calix Irá con una Glock Y tiene pinta de que van a intentar otra vez Lo de Ben Nico Consciente de las pistolas del equipo turco Se ha cortado un M4 Y se va para atrás El timing De Zote No sé Que acaba con el primero Tan separado es el equipo turco De hecho Como has dicho Están explotando en B No hay nadie cerca Nikon Que ha dado el gol Y empieza la rotación Nabil Con el primero Nikon Que se queda súper tocado Atención Uff Nikon Le han dado casco Se ha quedado a 15 puntos de vida Están ya empezando A comer Saltar es con el P250 Intenta conseguir alguna baja No lo consigue Únicamente en Jinja Pues eso Que va a intentar hacer daño económico En un lado Antiterrorista débil A ver si cogen el M4 Muy importante Cualquier baja que hubiera hecho Hubiera sido pues eso Un problema Pero bueno Segunda ronda para Isurus Y muy bien Han mantenido Han mantenido cuatro armas Si La única arma que han perdido Juraría que era una UMP Ronda para el equipo argentino A partir de aquí Ahora si el equipo turco Va a poder comprar Tiene dinero de sobra Y empieza el juego Ronda de armas Famas Nabil El resto Ah bueno perdón No se lleva UMP El resto si llevan M4 Muchísima utilidad En el lado argentino Y ojo A la agresiva De los antiterroristas En B Acaban de limpiar al primero Nikon tiene que retroceder Va a tirar ese humo En Jinja ha conseguido Hacer esa primera baja Y ojo A la agresiva Es tonte Si me va a dar el primero Busca la doble La encuentro y para abajo Chao que me voy Y ahora muchísima atención A la gente que está en Ivy De hecho va a hacer La primera baja a Kalis Esto es una situación De dos para tres Bomba que tienen Los terroristas En su spawn Por lo tanto No van a poder hacer El plante Hay el timing de zote Majer aquí Que tiene a Nikon Muy muy cerca Vamos a ver Quien consigue hacerse La baja Nikon de momento A ver si logra avanzar Sigue pensando Que en Haile de Navy Kalis Consigue hacerse La baja de zote Podría haber mirado Izquierda a derecha Mirado a derecha Y estaba a la izquierda Y Nico Acaba de delatarse De delatarse Bueno aquí el equipo argentino Se le ha jugado Básicamente a una agresiva B ya que tenían Una SMG A intentar hacer las bajas Y También ¿Cuándo vuelvan a jugar Gololos? Gololos jugará Seguramente mañana Y ahora aquí ¿Qué es lo que decide hacer Nikon? Supongo que decide ir a guardar De hecho No sé si el jugador Que estaba inside Que era Majer Le ha llegado a ver A coger ese defuse Te paso Debería guardar Porque pueden comprar todos Excepto zote Que tiene 750 Entonces pues bueno Guardar un arma Es bastante fundamental Podrían forzar La siguiente ronda Supongo que Si se va a jonder Alkinicom Muy complicado Que le vean Ronda para el equipo turco La primera De terror Atención Tiene a Kalis Muy cerca Por suerte Es el que está 9 de vida Pero bueno Te puede dar una torta Con el acá en la cabeza Pues ahí está La ronda Que anota Spaceongers Podrá comprar ahora Isurus de nuevo Imagino que lo hagan Igual Pues no Mira van a jugar Conservadores No hay prisa Bueno No sé No va a Sí claro Pues tiene que jugar Conservadores En esta casa El equipo argentino Muy conservadores Porque no han comprado Ni chaleco Cuando hay algún jugador Que se lo podía permitir Más Bueno de hecho Todos se podían permitir Chaleco Ya no digo casco Pero chaleco Podían Permitírselo todos ¿Te refieren que no No perder la economía Que ya han logrado En las dos primeras rondas A lo mejor Supongo que lo pueden hacer Porque quieren jugar Con una seta De doble AVP O una AVP Quien sabe Lo veremos en la siguiente ronda Pero si ahorran es por algo Yo creo que esto va para Algo Ay que pena Nabil Porque si le hubiera dejado Pasar un poquito más Le he tenido la espalda Perfectamente Y llega Nikon Con ese M4 Intenta llevarse A alguno de los jugadores Turcos No ha podido ser Parece que de momento Se está dirigiendo Hacia B Y bueno Mucha gente en pop En AVP Y otro por la zona De main Numeritos que retrocede Después de ver a Dos jugadores Turcos De hecho se van para arriba Los dos Numeritos Escucha perfectamente Como si van los dos Además he escuchado dos veces La escalera Falta de una Y atento a la posición De Zote Que está ya ganando Todo main Nikon se puede encontrar A Mayer en cualquier momento Si sigue aguantando El pixel Y Mayer decide Seguir pusheando Tiene el cruce perfecto Por si Se va el jugador turco Hacia antiguo Ahí lo ha visto pasar No acierta en el turco Queda únicamente Zote con esa CZ Y esto pues va a ser El empate de los turcos Vamos a ver si Zote Consigue llevar algún arma Está escuchando a Santare Ay 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 Zote No que pena La CZ de cerca La carga el diablo Hay veces que esto Pocos se pueden pasar De hecho Santare que ha estado Haciendo el bunny hop Y le ha esquivado Todas las balas Sin querer Gracias a ese bunny hop Y como usted dice Si ha quedado ahí saltándose Hasta que ha conseguido Poner laca Buenos días Pulgado Por cierto Que haces despierto Estas horas Hombre de Dios No duerme Que la gente Tiene que dormir Pulgado Doxe con esa AVP MP9 para Zote Vamos a ver ahora Esa AVP es muy importante En tren Como sabéis Un mapa en el que La AVP es súper Súper importante Y vamos a ver Si deciden tomar Esta zona de pop Zote que está ahí Unmetido Oyendo todo lo que puede Le disparan a través De la valla metálica Dos personas En AVP Defienden muy atrás En veros De Isurus O sea Ha ido muy agresivo Nico Al principio No pero esa ronda Yo pienso que la han hecho Porque tenían una Una SMG Zote que se hace daño Si vimos Con esa HP Era complicado Meter esa granada Con el humo Y empiezan a llover Los humos Atención Paz Que ha rusheado Ese humo Y tiene el pixel Exacto Por si el equipo O Nabil Decide asomar Vamos a ver Si Nabil Le logra ver Paz Que decide entrar Matará primero Llegó la incendiaria Que era buena De hecho En Jhin se va a quemar Y acaba de perder la vida Ya Llega ya la primera rotación Que es la de numeritos Se ha llevado uno de los hombres A través del humo Era Paz Quien perdía la vida Y atención a Mayer Que está ya cerrando el mapa Está llegando por detrás Esto puede suponer un problema Bueno problema O no Zote se lo huele Zote se lo huele Zote acaba de cortar la rotación Baja muy importante Se queda Santares En el 1 para 3 Acaba de ir ya un hombre subido Dice que lo deja en paz Que prefiere recargar su arma No se con esa WP Va a ser que encierre esta ronda Para que defuse El argentino Y anote la tercera Isurus Muy bien Ronda para el equipo argentino 3 a 2 Aquí el equipo turco Que sigue teniendo economía Para poder comprar armas Y primera pausa De este partido Técnica en este caso No es táctica Así que no cuenta Bueno Ready en 10 segundos A lo mejor los cascos Quien sabe De momento Los 3 takes Que ha hecho Isurus Muy bien Si no me equivoco Han defusado En todas las Las rondas Que han ganado Las que han ganado Si Ha habido Una Que han conseguido Ah bueno Pero la de explosión De la bomba Ha sido Ah no Ha sido la que han comprado SMGs y demás Que van contra la casa Esta La ronda tercera El resto Bueno Siempre que ha plantado Space Holders Han conseguido hacer Risas Una ronda Así que A ver esta ronda 5K es 47 Como es habitual Por parte de Space Holders Seguramente no veamos AWP En todo el lado Terrorista Vamos a ver Vamos a ver Si Gabi Decide Pusear De hecho Están tomando Información En la zona De Main Ya que En la ronda De antes Un Oxe Como será jugado Agresivo Se ha saltado El humo Y la encendiaria Para conseguir Esa baja Buah Santares Tío Que bueno Es el cabrón Están entrando Ya por la zona De Pop Pues efectivamente El que tiene que aguantar Desde punto Es Nabil Está metiéndose En eléctrico Intentando ser Un poco más agresivo Para poder coger Algún ángulo Pero se ha colado Mayer Mayer está metido En punto Están esperando A la actuación Del turco A que él se lleve Una baja Y ahí está La cabecita De Nocte En Niko Una de las bajas Se queda únicamente En Niko Y esto va a ser Un problema Ya que la economía De Isiru Se va a ir totalmente A la B A la ruina Después de haber ganado Una ronda Y que les anoten La siguiente Tercera para Space Ondis Va a volver el empate Pero seguramente Se pongan por delante Los turcos Es Antares No sé si te has fijado Ha ruseado el humo Con una flash Ha hecho a A Gabi Y luego se ha hecho También al jugador Que estaba en eléctrico Para hacerse el rekill Y a partir de ahí Lo que han hecho Es bueno En Chin Limpia No era Mayer No, no era Mayer Juraría Mayer Limpia Danos la información Encima Si consigues acabar Con la persona Que estaba en Jiben Mejor Y esta si que va a ser Pausa técnica Efectivamente Es Isurus Quien pide La táctica Ha hecho pregunta Yo en la admin táctica Y pues como ha dicho Black Efectivamente es táctica Ya sabemos Ya sabemos como Strain Es un mapa Que necesita Muchísima economía El autodirector Va a ir siempre mal Tengo que hacer yo De observer A la vez Que el casteo Pero es porque Están en LAN Con lo cual No quieren meter Delay Al autodirector Lo que estaba comentando El problema de Trrain Es un mapa Que necesita Muchísima Muchísima economía De hecho Isurus opta Por forzar Esta ronta Vamos a ver Que deciden hacer Pero para defender Una VPS Imprescindible En este mapa Pues se quedan Sin dinero Los antiterroristas Forzada Por parte de Isurus Vamos a ver Si consiguen anotarla Vemos una SWAG 7 Para Nocte Unicom Y lo que dice Pulgago Y ha dicho Algún argentino más Que es habitual De aquí En este chat Somos todos amor No hay No quiero más los rollos Gente Estamos allí Para pasarlo bien Pase lo que pase Exacto O sea Santares que acabó Con el primero De los jugadores Era Gaby Vamos a ver Si Nikon Consigue alguna baja Con esa de Selegal De hecho Hay una persona En los rollos Que es Santares Vamos a ver Nikon Se queda sin balas Y a 8 de vida La Bill Que también baja Una pena Nikon Tú lo decías Es que le ha peinado La oreja a Santares Al final no ha conseguido Hacer la baja Se queda únicamente Nocte Y aquí Nocte Que debería guardar Si consigue acabar Con el Gini Y tener AK Guau que lástima Ya no solo AK Ya es los 900 Que te da la Mag7 Si Odio las escopetas En este juego Me parecen super inconsistente O sea Bueno el otro día Se marcó en un cobblestone En Anox Un partidazo Con la escopeta Con la recortada Madre amor hermoso Yo que la veo tan A 5 o 6 se hizo A mi no me gustan Porque hay veces Que dices Como le he podido Hacer tan poco daño Otras veces Que dices Pero si le he dado Que ha pasado aquí Condor dice Los argentinos Y los argentinos Son enemigos naturales Malditos argentinos Arruinar la Argentina No te preocupes Que en España Estamos igual Yo creo que Lleva con el carácter O algo de De los latinos De los latinos Si Arruinarnos A nosotros mismos Canix se va a hacer La primera Se va a hacer La segunda El seco del equipo Argeo Se le ha pegado El Occi Cayendo Si 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 La ha hecho muy bien Y bueno Ronda Esperada Por parte del equipo Turco Al menos Ha logrado quitar Un arma Y aquí vamos a ver Que compran Dudo mucho Que vayan por el AWP Porque Claro Iría sin chaleco Efectivamente Van a comprar El W4 Y de momento Estamos viendo Un equipo turco Está jugando Bastante estándar No estamos viendo Rulseos Ni locuras Space All Lears Es pegar balas Y ya está De hecho Hay tibes Que no compran Nunca AWP De hecho Yo he visto Una vez A Space All Lears Con dos AWP Pues En Mirage Si no recuerdo Vale Están empezando Foco a poco A jugar a AWP Pero Ojo Que se había colado En punto totalmente En Jhin Había hecho una baja Y había hecho el refrán Rápido El punto vuelve a ser controlado Bueno no Porque son Paz y Santales Los que están metidos En punto El único que se queda Ya con vida Es Nikon Les han comido El punto D No han tenido Nada que hacer Los jugadores argentinos En esta ronda No los han visto venir Y ahí está Ronda que en otras Space All Lears Los turcos Si no me equivoco El humo que ha metido Entre trenes Y a partir de ahí Han salido a Lime Porque han ido A meter balas No han hecho otra cosa Otra eco Paraisurus 3 a 6 Ya en el marcador Probablemente 3 a 7 Se va distanciando Poco a poco El equipo turco Y dice De que Limón Es argentino Y suele estar Por aquí En este caso Van a explotar En B Esa flash Que ciga al jugador Dos guapas Zote con el primero Zote con la primera Ni con la segunda Y otro de los hombres Muy tocados Que chantare Otra tortita De Sote Las Deagles Volando en esta bomba De B Para dejar solo A Mayer Con su AK-47 Hablaba yo De que posiblemente Fuera ya La séptima de Space All Lears Pero las Deagles Me han quitado la razón Bueno Hay de hecho Que Space All Lears Se ha trabado un poco Se han cegado hasta ellos mismos Y a partir de ahí La entrada Ha sido muchísimo Más fácil Para El equipo Argentino Que han metido Han empezado a meter balas Muy muy importantes Y aquí queda Mayer Que tiene 50 segundos Hombre Podría intentarlo A ver Ahora Mayer Tiene que dañar economía Ahí veis la economía De Space All Lears Dos jugadores Con 14.000 Mientras que Isuru son pobres Y el Tenunaka Imagino que sea consciente De que son todo Deagles Y quizás no lleven Ni siquiera Chalecos Una ronda Muy importante Desde luego Para Isuru Porque Space All Lears Se japa Económicamente Ahí acaba Tiene razón Tiene 5.000 de dinero 6.000 algunos Y han salvado 4 Akas Así que podrán comprar Esta ronda Y la siguiente Sabes La parte negativa Que yo creo Que Space All Lears Tiene para comprar Esta Y si apuramos Dos rondas más O sea Pueden ir perfectamente Si He visto uno Que llevaba 2.000 Por eso no me ha riegado La 3 Pero tienen muchísima Muchísima Economía Los turcos Que han logrado Hacer muchísimo daño Y vamos a ver En ahí Bastantes motivos Se ha intentado Colar No le ha dejado Numeritos Llegaba prácticamente A eléctrico El turco Es que Los de Space All Lears De hecho ahora es Enjin Que se cuela En A Están jugando Pues lo mismo Que hacía Miss En ese partido Navi le acaba De pillar a Enjin No les están dejando Entrar la bomba De A Los de Space All Lears Que intentan Entrar a la IMA Al 1 para 1 Vamos a ver Vamos a ver aquí Uff Cavi Limpiando bien Esa zona De Pop Nabil Con la baja De Majer Tan solo queda Calis Que tiene la bomba En Main Y vamos a ver Lo que puedo hacer O lo que decía Hacer Sote Que estaba mirando Main Justo se gira Nabil Con esa primera baja Para seguir Dañando Perdonar La economía argentina Y bueno Está espoteado Si decide salir Se va a encontrar Con el muro argentino Iba a decir Que se va a encontrar Con Nox Que tenía ahí El píxel De la UVP Aunque finalmente Se ha ido Hacia la bomba De B Y Nico Cierra Ronda muy importante Ya no solo Por la anotada Sino porque son Cuatro armas Una vez más Las que han sido salvadas Que van a ser Tres rondas Sí Como tú has dicho Se han comprado muchísimo Choldo Dice Entrar a Twitch Antes de dormir Verte a quien lo es No tiene presión Es muy grande O un vampiro He dormido Un montón de horas Tengo que decirlo Pulga El espanolito Con N Que la NG No se puede poner En Twitter Pero no te preocupes Por eso Bueno Kalex Gracias Pulga Que ahora están Los de ayer No te preocupes Te digo porque No saltaba el enlace Por si se lo preguntaba Vamos a ver ahora Lo que decide hacer El equipo Turco Han decidido Cambiar completamente Su estrategia De las dos últimas rondas Tienen Van a meter esa presión En pop Pero abajo está Gabi Diciendo que bajen Un saludo Tiene azote También muy cerca Que lo podría Llamar De hecho Una para numeritos Otra para azote Doble baja En esa zona de pop Como decía Black Muy bien jugado Ahí Si porque lo que acaba De hacer el equipo Turco Hay personajes Que se pueden creer Porque han saltado Los dos a la vez Que tontería Es una Es una táctica Es una estrategia Porque tú puedes Apuntar a uno Pero a dos no El problema O lo que ha hecho Muy bien Isurus Es tener dos personas Va a ser Entra Dena Entra Nagin Acaba con Gabi Se sube a esta zona De pena azul Tira ese molo A la zona de conector Nabil Está aguantando Muy muy bien Nikom Recabando Muchísima información Dos para dos Comba plantada Y aquí Nikom Muy decisivo Porque puede coger A Tanto Nagin Si coge a Mayer La ronda estaría ya casi hecha De momento Nikom Se va a colar Se la va a acabar mediendo Se queda solo noche Con su WP Acaba de ver Donde se ha escondido El jugador No le vio Turco Lo está buscando Para arriba Para abajo Con su WP Se está volviendo Loco Que pena Que ha fallado el disparo A una otra ronda Space only Es la séptima Para ellos Dos arriba Comprar a Isurus Porque hay dos jugadores Con 7000 Y uno con 8000 Así que algo dropearán Pero lo van a pensar En la pausa que han pedido Me ha hecho bastante Gracias Que ha visto en la WP Y ha hecho paso No la cogo Ni con un palo No, no ¿Para qué? De Z Igual Si que podemos ver Una Incluso dos A WP Pero es que en ataque Que no jueguen Con WP Vamos Por cierto Hay mucha gente Que se ha hecho Bueno, se ha hecho Bastante con la noticia Stephen Hawking Ha muerto Correcto Lo comentaban antes En el chat Entre pausa Y de un partido Y otro Lo puse yo 76 años Veo que mucha gente El chat no se había enterado Pues esta La compra Son tres M4 La UMB Para Nikon Y Nocche Con su AWP Nikon Se ha ajustado La cámara del Nikon Que ha cogido ese AK De hecho El jugador turco Que estaba roseando Veo Y esto se ha dado Completamente la vuelta La ronda de AK Contra una UMP De Isurus De momento Está de cara Para el equipo argentino Después de esas bajas De Nikon Y de Nocche Lo quería poner Digo que está Bastante agresivo En B Y va a llevarse Una más Ahora que acabo de caer Wolos los ha pasado De grupos En martes 13 Pues es que el 13 Es un número maravilloso A mi no me No me gusta Es mi número favorito Suerte en la vida De hecho En casi todos los sitios Soy a destrefe Bueno pues Vaya piñita Que acaban de tirar Aunque solo ha quitado Tres puntitos de vida A Mayer En quien se intenta Saltar el humo No lo consigue Mayer Unico hombre Con vida Y está llegando ya Por detrás Numeritos Aunque Mayer Yo creo que lo ha escuchado Porque venía Corriendo el argentino Pues lo va a pillar Igualmente Ronda para Isurus No pierden Ningún arma Sigue construyendo Economía El equipo argentino El equipo turco Que como veis Sigue Con esa compra Muy buenas bajas Que han hecho Los argentinos Bajas muy rápidas Que han decantado La ronda Bastante rápido Y bueno Siete rondas Son muchas Si pero Oye Si ganan La ronda De pistolas Tampoco estaría Tan mal Y atención Con anotar Esta ronda Y es que si Isurus anota Esta ronda A la siguiente Espeisoldis Va a ir bastante forzado Me dice Pulgao ¿Sabías que lo de 1962 Es por nacimiento De su padre? Si lo comentó Antes Alguien Por estar Tontar Es que se ha quedado 13 de vida Paza 15 Están muy tocado Los trucos De hecho Ozo te hace rekill Muy buena Vaya flash La acaban de tirar A Noxer Ahora consigue Recuperar El Pixel de OVP Donde no se está Atreviendo a entrar Todavía A Mayer Y ojo Que se ha colado Ya Mayer Mayer se ha colado Atención aquí A lo que puede hacer El turco Creo que Lo sabe No lo sabe nadie Hay mucha gente Que dice Space Soldier Viene de ganar G2 Están a un nivel Muy alto En un Best of One Todo puede pasar Chicos Es lo bonito De este juego Atención aquí Noxer Porque fíjate El pick Que tiene La flash Llegado al final Mayer Si que consigue Esa baja Se va a tirar En un buen Conector Pero asoma Antes de que explote Nabil Termina con el turco La ronda en 2 Para 3 Calix buscando alguna baja Mientras su compañero Va a plantar la bomba La va a conseguir Se queda solo Calix Ronda París Un empate En el marcador Es un 7 a 7 Y última ronda El equipo turco Que tiene 3 jugadores Con muy poca economía Entre 2.000 y 3.000 Así que esta ronda De nuevo Súper importante Para aumentar El número de rondas Por parte de la docete Así que venga Vamos a ello No es posible chicos Como digo Es un beso Juan Nunca hay que perder La esperanza Ayer también World of Love Tuvo un enfrentamiento Bastante complicado En En el mapa De Train De hecho Vici En los primeros compases Tuvo muchísima superioridad Y mirad Después lo que pasó Y que Un partido O sea Un partido Y el counter Son dos partidos Al final es una parte Y segunda parte Un equipo puede atropellar En la primera parte Y en la segunda A ver si abajo O puedes decir Que hasta la ronda 15 Hay muchísima igualdad Y en la segunda parte Que un equipo estompe O sea Es que no tiene Nada que ver Es lo bonito Bueno pues Explota nena Van a plantar esa bomba Si David queda con la cabeza Ese molotov Quien está plantando La bomba Va a retroceder ya Solo tiene una Diguele el turco Cuidado que le puede valer Más que de sobra Para llevarse Alguna de las bajas Con el humo Pero atención a la posición De Mayer Y efectivamente Es que venía dando la vuelta Se queda esto En un uno para uno Y es numeritos Contra Mayer El tiempo corre El tiempo Vuela Cinco segundos Cuatro Tres Dos Lo intenta hacer Consigue la baja Va a tener tiempo Para defusar la bomba Esto es ronda Para Isurus Gaming Se ponen una Arriba El cambio de lado Bueno han logrado meter Vamos a ver De seis ronda Cinco Porque si no recuerdo mal Iban Seis Miradlo Seis tres Iban perdiendo De seis tres A un ocho siete Ha sido una buena remontada Y aparte ese cuatro K Que remarcáis de Gaby Y bueno Como digo Si Isurus ahora mete La ronda de pistolas Y la dos sucesivamente Se colocaría con un once siete Y por qué no Podríamos acercarnos A esa ronda Dieciséis Totalmente Recordamos también Que aquí hay empate O eso creemos Si es como La Wesgen Vale Y nos acaban de dar un dato Clown9 ha ganado Dieciséis Uno en los japoneses Hola ¿Cuándo ha metido La ronda uno Por curiosidad? Una Guardian Igual ha metido Dieciséis rondas seguidas En LAN Que telita Hola En Jinja ha hecho la primera Ha sido en main Intentaba Nico Coger algún pixel No ha sido posible Y el que se va a encontrar Ya a los jugadores Es en Jin Pasco en la baja También en bomberos Sobre Zote Bueno en este caso No sé contra el mundo Se mete dentro De Ivy Parte positiva Tiene la bomba Parte negativa Tiene el papelón De su vida Porque ni tiene chaleco Y está a 50 de vida Aquí de hecho Paz muy inteligente Ve al jugador argentino Que empieza el maratón Sí, sí, sí Él lo tiene claro Él sabe que Que es muy importante La bomba Para Para las siguientes rondas Pero Calix Calix hace la baja Cierra No permite el plante de bomba Octava Para Space Only Vuelven a ponerle empate No sé que jugador argentino ha sido Pero ha ido con Deagle La ha jugado demasiado Yo lo he visto La verdad No me he fijado Que había compra de Miguel Sí, sí, sí Acaba de picar La no sé Que no ha sido Bueno 3 SMGs para los turcos Fama y M4 Vamos a ver Lo que logra Hacer el equipo argentino Tiene muchas latas Zote y Noxe Muchas latas Sí Es que sé lo que pasa Que cuando Caseo a los argentinos Hablo como ellos No sé No sé si me vi En un viaje que me hice a Madrid En autobús Aprovechando aquí la La forza de los turcos Joder Quiero poner Esta cámara Quería poner Me estuve viendo Una repetición De una argentina Brasil O algo así Casteado por ellos Y que auténtica locura Vamos a ver aquí Gaby Tiene a la izquierda Nadine La primera Busca la segunda Nabila Acaba con la vida Del turco Ronda en 4 para 4 De nuevo Santales acaba Con el segundo Vamos a ver Se queda muy poquito De vida Mala fortuna aquí Vamos a ver Si Nikon Con esa diguel Puede hacer Volar a alguien En este caso Acaba con él Pues esto se coloca En un 8-9 Ronda Eco Por parte Del equipo Argentino Furlux Para ellos De momento Aparte con el dinero Que hay Dudo que compren Nada ya Ola la piña No sé Tres puntos De vida Fui Calix Atención a esta agresiva Efectivamente Lo han barrido a Calix Que estaba siendo demasiado Curioso Van a poder tomar La zona de Ivy Si Santales No se lo impide Y ha llegado A relevar A su compañero Ha quedado triste vida Joder Evidentemente Se ha quedado así Porque no tiene chaleco Un H Si no lleva chaleco Te mata 100% Creo que si Si te cae bien Bien Te puede volar Con chaleco Hasta 50% O algo así Si Vamos a ver Nikom Si ve a Uff Major está Super escondido Pero si consiguen Su baja Pueden lograr Colocar la bomba Que les podría dar Oh Acaba de ver a Major De hecho Major acaba con el primero Ha dejado pasar a dos Bueno Si 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 Pero porque no les aviso Major se revuelve Major aguanta Saca la USP Nico Único hombre con vida Décima ronda Para Spaceall 10 dobles Dígitos para los turcos Y compra de AK47 Es aún así Por parte de Isurus Bueno A partir de ahora Compramos De hecho Van a ser todo AKAS Y Como bien habías dicho antes Setup de doble AWP Por parte de los turcos Te la van a jugar La pregunta Que habías dicho antes Dice Pulgaogo Para que una piña te mate Tiene que quitarte El impacto en el cuerpo Más la explosión O sea 50 O sea 5 Que te dan el cuerpo Más 97 máximo de daño O sea Que le ha dado de lleno Entonces Si le ha caído los pies Lo que no le ha dado Es en el cuerpo Si no lo hubiera matado Mira pues Esa información Para una serie que tengo De Curiosidades Del CSGO Viene muy bien Apúntala Si 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 Apuntadísimo Bueno vamos a ver No se si han visto Una persona que está en heaven Que es Santares Que puede hacer muchísimo daño De hecho hay una persona Que está Uff Ese humo bastante bueno De hecho para la persona Que está en heaven Nikon mata al primero Hay dos personas en viejo Entre trenes el segundo Gaby acabó con él Nikon me abría el punto Numeritos lo remataba Buscaba la cabeza a Nabil La encuentra en Santares Y se quedan los dos AWP Nada más Space Soldier y Mayer Cada uno con uno Mayer que está yendo por CT Imagino que vayan a salvar Esas dos AWPs Pregunta por el chat Si alguien sabe a qué hora Es el Boca River Yo no sé ni los horarios De fútbol de España Me voy a saber los de Argentina Aquí lo único que esperamos Es el partido de mañana Del Chelsea-Barça ¿Ves? Yo tampoco sabía Que había eso Sí Ahí va a jugar El Sevilla-Manchester Que se ha clasificado El equipo español Y las AWP Que van a guardar Evidentemente Poco van a hacer Contra 4 AK Ronda para el equipo Argentino Se coloca 9-10 Una entrada Me ha parecido muy sólida Unos humos Que han aprovechado A la perfección De hecho Ese humo a Heven Normalmente no se suele utilizar Y ellos Lo han hecho A la perfección 9-10 de la noche Por lo que leo en el chat Del Boca River Ahora Argentina Imagino Pero ya has dicho Son las 2 y 20 O sea Es En Argentina Ahora mismo Pues las 2 y 20 Creo que son 4 Y diferencias Y por lo que hablé Con Brecan Así que Sí creo que son 4 ¿Ves? Tengo un chat Que es maravilloso Alguien pregunta Cuando es un Boca River El chat responde No pasa nada Hombre Ahí estamos Para eso Bueno El equipo argentino Tomando Uf Acaban de ver A la VP Del equipo turco Vamos a ver Si se deciden comer Le están comiendo ya Efectivamente Era numeritos Desde arriba Busca una más numeritos Consigue ya la doble En esta entrada B va a buscar La triple No le va a dejar Cali Se ha dicho Que hasta aquí llegas Nox y Zote Con vida Zote que está en A Ojo que está en Nox Completamente Solo en B Tiene la bomba A ver si consigue salir de ahí Y salió Salió Y ya está empezando la rotación Zote Que es el jugador Que tiene que empezar A hacer las bajas De hecho Lanza ese molotov Para con Héctor El equipo turco Que ya parece ser Que se ha dado cuenta De lo que está pasando Y aquí Zote Que se la tiene que jugar Se la tiene que jugar Y atención aquí Paz en la primera No puede compás Nox en el 1 para 2 Ahora mismo Al clutch Contra el mundo El jugador argentino Los dos jugadores Turcos que se han Por la zona de Ivy Uno que va a defusar El otro que le va a cubrir Le hacen un fake Acaba de verle De hecho no están defusando Uff que pena Le deja 21 Había humo Con lo cual Nox no sabía Si había alguien O no defusando Decimo primera Para Spacehold Y es dos Arriba los turcos Muy bien Que porque le dice Uno en Shadi Porque le llaman numeritos Gaby es más fácil Black le llama Gaby Yo pregunté al principio Porque nunca había visto Jugar a Isurus Ya por tema de horarios Y que este no es mi trabajo No puedo ver Escena americana Y me dijo uno NBL Se dice Nabil Y dije A 1972 este Y me dijeron numeritos Y yo pues numeritos Maravilloso Y luego me dijo otro Nico Es como Nico Pero con M Y en negro Digo vale Bueno Aquí tiene que decidir Isurus Porque Tres de sus jugadores Si tienen dinero Para comprar De hecho lo van a hacer Y Noxe Que va con esa Deagle Con esa Deagle Y con un montón De utilidad Pero el ataque De Isurus Bastante mejor De lo que me esperaba Noxe va a tener que ir Con una Deagle En esta ronda Así que habrá KAS 47 Por parte del equipo argentino Mucha utilidad también Así que no está tan mal De momento Ronda muy importante Porque si no se irá La ECO Probablemente Isurus Al menos Al menos en la ronda Que han podido Plantear Han logrado Hacer bajas Y de nuevo El AWP Turco Bastante agresivo Es curioso Que juega Maier Solo en B Con el AWP Y tan cerca Te he echado Muchísimos huevos Coge ese pick Y ahora Santares Que dice Bueno Te voy a ayudar Un poquito Vamos a jugar Como si fuéramos Un equipo de verdad Con la M4 Adelante Y la AWP Detrás Oh La que le ha pegado Una Vila Santares La pared de humos Es buena Va a plantar En cualquier momento En las min Que avisa ahora De las pausas Que me estás container Tío No despistas Se lo seguí A los jugadores Y atención aquí A Gabi O numeritos Que está completamente colado Tiene que limpiarla Antes de conseguir el reset Que está intentando colarse El one tap A engine One tapeado Y van a guardar Los turcos Bueno El único jugador Que queda Que es Mayer No sé si va a intentar Limpiar ahí A Gabi No le va a ver el pit Y ronda Para el equipo De Isuru Como digo Aunque solo hayan metido Dos rondas Sus ataques Están siendo sólidos Intentan hacer algo Que es lo importante Porque ayer vimos Muchos partidos Sobre todo El de los Uy atención Aquí a Zote Que pena Ayer vimos por ejemplo A los americanos Que no sabían Ni a lo que jugaban Bueno Lo de Lo de Subfuel Patrol Este Por Dios Que pachanga Nabil La primera baja Que ha hecho increíble La mete un flick A Santares Santares ha dicho Hostias Que estos la meten Las balas No penséis mal Y si la mete bien Por ellos También Son argentinos Tú verás UMP para Paz Digga para Kalis El resto con AWP y M4 Y hablábamos antes De la importancia De la ronda Para Isurus Porque si no La notaban Se veían Abocados A la eco Y ahora Space on 10 Está en la misma Se había plantado En una doble eco Al final Pues bueno Entre toma Tu esto Yo te doy esto Y tú me das esto Kalis va con digga Y la han podido comprar Sin apenas utilidad Pero como pierden Esta ronda La siguiente Se van a ir A la eco También Esta es una ronda Muy importante Que debería meter Isurus Porque si no El partido Se les complica Demasiado Y no es lo que queremos Y como dice Como dice Diego Buscad a Black El Españolito Suscribís en Youtube Y a mi con que me deis A seguir en el Twitch Ya me vale Nabil Con una baja Hola La ronda importante Space on 10 Que parece que va a caer Del lado turco A menos que Solucione Este uno para tres Tiene bomba Y un molotov Muy difícil Pero vamos a ver Como lo plantea El argentino De hecho Paz Inteligentemente Se sube a cielo Y a partir de aquí Vamos a ver Si le ve Le acaba de ver Le acaba de ver ¡Ay! ¡No te creo! No me lo puedo creer Con esta Las tres primeras balas Pero la cuarta No En España Son las seis y media Ya A mí me dicen Lo de los japoneses Que pregunté Antes en ese Uno dieciséis Cómo quedaron Me dicen Que ganaron En la primera ronda Con lo cual Confirmamos Que metió Dieciséis Seguidas Cloud9 Dijeron Bueno Ya han metido La de la honra A ver Nox Se no puede coger La cz Se hace coña ¿Vale? No sé si has visto Lo que le ha pasado No No estaba puesta Se le había caído Algo No Estaba en las escaleras Justo en el spawn Y parecía que no podía Cogerla Las cosas Del cz Me dice Homo Que si irá a vivir A Madrid Que si además Del idealista Conozco alguna página Para buscar Habitación o piso La verdad que yo creo Que idealista Es la mejor O sea Por lo que he podido ver De cómo está planteada Las opciones Que te da Y demás Tormas GL Buscando piso en Madrid Te piden Contrato Nombre de tu trabajo Cuánto llevas trabajando Cuánto cobras Tres meses Por adelantado Sangre de unicornio Y un pelo de duende Bueno Me piden a mí Un cuchillo del contra Y te digo Que antes Se encuentro Un pelo de duende Uy Que viene en Ging Con esa doble Entre Paco y en Ging Han hecho la ronda Esto es un 10 a 13 Y Suros Tiene que empezar A meter rondas El problema Es que Es la última Es el último Pauce de Y Suros Y van Muy justos Aquí la movida es ¿Qué es lo que hace Y Suros? Pues ya te han respondido Te iba a decir Yo lo que haría Sería comprar pistolas Y chaleco E intentar plantar bomba Al menos Pero Nah A por todas Vamos a ello Pues ronda Pues ronda Por no decir La más decisiva Desde que ha empezado El partido Pues muy probable Si pierde Si pierde esta ronda Y Suros Se van a la 15 Los turcos Seguramente Si consiguen plantar bomba Vale Si consiguen plantar bomba Y Suros Podría repetir Una compra parecida A esta Con muy poca utilidad Quizás con alguna SMG Como pierdan Y además No planten la bomba Lo que dice Black Directamente Space Holder Se va a ir al 10 A 15 Atención Paz Uff Bueno pues Baja por baja Se ha conseguido colar Sale Zote Ya por eléctrico Están haciendo Una rápida entrada En A Acaba Calis Con Zote Que estaba muy tocado Quedan únicamente Nico y Noxe Y Noxe Otra vez El solito Ahora si Le ha metido la bala A Calis Lo ha dejado temblando Va a quedar Mayer Con ese WP Apuntando al pase Entre trenes Mientras Noxe Se mete en main Y dice que se va de ahí Noxe Que ha logrado salir De una posición Muy complicada Porque estaba espoteado Y el AWP Sabía donde estaba Mayer Que va a decidir Aguantar En esta zona de cielo Que ronda O sea Ahora mismo Es ignorancia completa Por parte de Los dos jugadores Ninguno Tiene ni idea De donde se encuentra El otro Si mete esta Le perdonamos La de antes Más uno Porque esta ronda Como digo 35 segundos Como han dicho Si anota la ronda A Noxe Puede haber partido Mayer Sigue en heaven Esperando Es que Mayer Está esperando Al plante Tío Ojo Ojo Que esto puede ser Bueno Esto puede ser Bueno Puede ser malo Vamos a ver Que ocurre Y es No se que va a solucionar La ronda Porque Mayer Ha fallado Un disparo El clutch Para el argentino La paciencia Las vueltas Por el mapa Han funcionado Bueno Básicamente Ronda rápida En la bomba De afortuna Para los argentinos Grita por argentina Son las 6 y media No puedo gritar Ya se dice lo suyo Yo grito por argentina No pasa nada Tú dale Tú dale Aguante Y en este caso Como veis Muy forzado Es el equipo Argentino De nuevo Ronda muy complicada Pero Si meten esta Podríamos decir Que hay partido Y en mayúsculas Mayer acaba con el primero Van a hacer una ronda rápida Ojo que comen A Mayer Que tiene un VP Llega ya la ayuda De Santares Nabil con la Galil Mayer Que tiene el El cruce cogido Con el VP Voy a disparar La metida No se queda Únicamente Zote Y Nabil Con esas Armas Que no son las mejores Quizás Para defender esto Y bueno Nabil y Zote Contra el mundo Bomba plantada Zote Tiene muchísima habilidad Que bien Nabil Lástima que aparecía Paz Para hacer refra De su compañero Y es Zote Que va a conseguir Tirar la incendiaria Cuidado que no hay Humo ni de Fuse En Space Holders Otra más para Zote Paz está defusando Paz está defusando No tiene Fuse Es de Fuse largo Cali se estaba aguantando Décimo catorce Para Space Holders Muy buen intento Por parte de Zote Aguantando hasta el máximo Cogen esa VP Y esto ya Si es un problema A ver lo que van a hacer Los argentinos Me voy a callar De momento Vale Para decidir De compras Z por ahí Va a ser Compra light Es bueno Y eso nos va a tener Que remar Como en su vida 16-14 Fue el resultado De aquel train En la TCW Esto era una pequeña Revancha Así que desde luego Las ganas de Isuru Seguramente sean altas Por volver a poner El nombre de Argentina En el servidor Y bueno Como hice En Marrieta Le están haciendo Un partido bonito A Space Holders Y es que Space Holders No deja de ser Uno de los favoritos De esta competición Desde luego Quiero decir que sí Que se puede perder Este partido Igual que Wolos Perdió contra Bélgica Eso no quiere decir Que pasen de grupos Y lleguen a la segunda fase Ronda muy tranquila Ya ha habido Unos primeros intercambios De tiros Entre Zote Paso el primero Paso el segundo Paso el tercero Pues que sigan bajando Que sigan cayendo Zote solo con esa P250 Esto va a ser ya Punto de partido Para Space Holders Porque la bomba Está caída Queda la pena 20 segundos Obviamente Zote Tiene que intentar La baja O suicidarse Para que no Para poder cobrar Y está el sonido Del punto de partido Se coloca en la 15 Space Holders Y Isurus compra Y a remar Son cuatro rondas Las que hay que meter Pues vamos a ello Yo pienso que Uno de los problemas Que ha tenido Isurus Es que El equipo turco Ha controlado muy bien Su economía En todo momento En CT Se han estado ahogados En Terror Han estado ahogados Nunca No han tenido Si te das cuenta Exceptuando El Las Es que se lo han ganado De Terror No han ganado Dos rondas Se queda de Terror ¿Vale? Y DCT Tampoco han ganado Más de dos rondas Exceptuando la última Que esa ya no cuenta Siempre han estado Muy jodidos En cuanto a Economía Utilidad No jugar Con todo lo que pudieran Santar está haciendo La baja Ha sido en main Imagino que Santar Estaba subido Al primer tren Hay que explotar Al jugador de Ivy Si Después de un rato Hay Gaby Yendo para arriba Para abajo Para arriba Para abajo Al final Cuando decide marcharse Es cuando se ha encontrado Con el otro Bueno Tenemos el primer Overtime De la WESG En el RECA Limitless ¿Es Overtime? Pues se ve que sí Lo acaba de decir Inferno 20 segundos Se va a producir La entrada Corriendo agresivo Calix Que ya coge ese ángulo Va a cesar primero Busca la doble La encuentra Nabil Finalmente termina Con su vida Se queda solo Nico 10 segundos Es última ronda No hay tiempo Absolutamente Para nada Aparte la acaban De tirar esa incendiaria Se la va a jugar No puede Décimo sexta Para Space on DS Y es GG Para el equipo turco Bueno